Todo el mundo bailando se llama, dámelo todo Y dice así Beba De tu corazón Déjame el ritmo suave De tu amor, de tu amor Quiero el latido que mueve a tu cuerpo De tu cuerpo Deja tus labios que tus besos Suave eres Me refugio todo al temor De tu sonrisa Ese brillo que agradece Mi bondad de tu mirada Esa forma en que me ves Al caminar de tu silencio Ese beso que callaste Aquella noche Cuando te ibas a marchar Dámelo todo Dame tu vida Déjame el sueño Que me tenías Dámelo todo Deja la llave Que abran las puertas A fantasías Deja la llave Deja la llave Uhhh Deja la llave